En el andado, dice, oh Jesús, por mi rebelión, Dios, resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Mereciste al mundo, pecador, con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero enaltecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Míos Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hoy 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 Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, abres caminos. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Y pues hay momentos de tristeza, de tribulación, pero también la vida tiene momentos de alegría. Amén. La gloria de Dios. Eres pan para el hambre necesitado, en mi mesa nunca, nunca ha faltado, tu promesa no ha fallado, yo no temer, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino yo estoy, danzando cada temporada. Muy bien. Danzando cada temporada. La cabra dice que tú hoy es el clamor del quebrantado, por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tus manos. La cabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cada cara te veremos, yo no temer, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino yo estoy, danzando cada temporada. 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 Tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino yo estoy, danzando cada temporada. 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 Gracias.